El evento más espectacular es... En el mes morado, Ema Producciones presenta El gigante aniversario de Jenny Chavarri La que quiere contigo La celebración será este sábado 27 27 de octubre En la cancha sintética recreacional Campus Unicachi Solo estarán los mejores Si te vuelves a enamorar El trícipe de la fara Miguel Miguelito Salas Una vez más están llorando mis ojos El sentimiento y pasión Lucy Escalante El grupo Alegría De Víctor Guzmán El cantautor de América Raúl Arquírico Furia Musical de Yata La Chica Tormenta Jessica Moyas Medali Rodríguez A ver sorpresas Regalos Fantasía en el cielo Seguridad permanente Feliz aniversario Jenny Chavarri La que quiere contigo Este sábado 27 27 de octubre En la cancha sintética recreacional Campus Unicachi Desde las 7 de la noche Te divertirás como nunca Quizá En la cita ¡Gracias!